Ésta, éxito raro, interpretada por su majestad, Gemini Ramírez. Y como baila, Irpa Cancha. Y que bien nos pregunte, me llamamos. Qué hermosa es la vida, hermano. Qué hermosa es la vida. 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 La vida. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dónde están los 90 mayordamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El señor Merlin! ¡Salud, salud! ¡Aquí está! ¡Aquí está aquí en el tambor cruz! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y la mancita va a salirle! ¡Ya pasó con el saltado y se fue él! ¡Mira que me venía quedando muy pecanso! ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!